¡Gloria! 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 Vamos a la lección número uno de este matutino, Wique su Biblia. Vamos a continuar con esta bellísima historia que nos está regalando el Señor en el libro de Daniel. Vamos a continuar con el capítulo dos, nosotros quedamos hasta el versículo treinta y cuatro del día de hoy. Ayer continuaremos hoy con el versículo treinta y cinco hasta el final del capítulo dos y continuaremos también con nuestra lección en el capítulo tres del uno al once. Así que abra su corazón, tenga su lápiz a la mano, tenga su libreta de notas porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Maher Vance que nos dé lectura a la palabra de Dios. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el cielo y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rasgo, rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque Dios, el Dios del Cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra leída, por esta bendición, este privilegio que nos das de escudriñar las escrituras. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos enseñes lo que no vemos. Usa los labios de mi padre, también los labios del Pastor Juan, del Pastor Henry, de los pastores aquí en el panel, para que, Señor, nos traigan un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. Edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Qué bueno es, amados hermanos, saber que tenemos un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que habla, que responde, que viene en nuestro auxilio cuando nosotros lo invocamos. Daniel invocó al Dios creador del cielo y de la tierra. Daniel invocó al Dios altísimo y el Señor le mostró el sueño y la interpretación. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, el versículo 34, donde dice que él vio que una piedra, una piedra fue cortada del monte, pero no con mano humana, ni tampoco con máquina, una piedra cortada, esa es la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga bien, esa piedra que vio Daniel, que venía en el aire y que golpeó el muñeco por los pies y lo devarató y lo volvió polvo. ¡Esa piedra se llama Jesucristo! ¡Gloria a Dios! Se levantan reyes y caen reyes, muera el rey y viva el otro rey, es la historia de la humanidad. Generación va, generación viene y todo sigue igual. Daniel recibió la revelación, le mostró el Señor el sueño del rey y también la interpretación, lo que significaba cada uno de esos componentes del muñeco. Que si la cabeza de oro, que si el pecho de bronce, que si los brazos eran en parte de yarro y al final los pies, los pies eran mis amados hermanos de hierro y de barro. Y como no se mezcla el hierro con el barro, ¡ay, ay, ay! La gente hace alianzas humanas, muchas alianzas, forman ligas de naciones para defenderse del posible enemigo. Enemigo, y resulta que el enemigo está metido dentro de ellos mismos. Y el enemigo está en el corazón del hombre. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde viene la maldad? Del corazón del hombre. El corazón del hombre. El rey quería saber el sueño que se me olvidó y la interpretación, si alguien me la puede dar. Sí, señor. Hay uno en el cielo que revela los misterios. Y él ha dicho en su palabra, diga conmigo, clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Que tú no conoces. Cuando se iba a imaginar ese rey, que un muchacho esclavo, extranjero, de otro idioma, le iba a decir no solamente la interpretación, sino también el sueño que a él se le había olvidado. Versículo 35. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Oigan esto. Oigan esto. Los reyes pasan. Los alcaldes pasan. Los gobernadores pasan. Los ministros pasan. Los artistas pasan. Los grandes deportistas pasan. Las modas pasan. Pasan los tiempos. Pero permanece para siempre la palabra del Creador. Amén. Mas la piedra. Oigan esto al final del versículo 35. Mas la piedra que hirió a la imagen. ¿Ven? ¿Qué pasó mi Henry con la piedra que hirió a la imagen? Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra se llama Jesucristo. Hoy el evangelio de Jesucristo está en toda la tierra. Desde este pequeño pueblo donde nos llegan los aviones. Está saliendo la palabra de Dios para toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esa piedra que no fue cortada con mano humana representa al Salvador del mundo. La piedra le dio al muñeco por los pies gilos de Barató. Amados hermanos, lo volvió polvo. Pero la piedra no se quedó piedra. Sino que la piedra formó un tremendo, un tremendo, un tremendo monte. Un cerro inmenso que cubrió toda la tierra. Eso es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, rendará el fin. Hoy, cuando el evangelio se está predicando en todo el mundo. Desde aquí estamos saliendo para los cinco continentes. Nos están viendo, amados hermanos, en el polo sur y en el polo norte. Nos están viendo en el Ecuador, nos están viendo en Europa, nos están viendo en África, en Asia, en Oceanía. Que toda la gloria sea para el Señor. Versículo 33, 36. Diga conmigo, este es el sueño. Este es el sueño. También la interpretación de él, diremos. También la interpretación de él, diremos. En presencia del rey. En presencia del rey. Hermano, es que la palabra de Dios no se puede esconder. No podemos esconder nuestra luz, lo que hemos recibido del Señor. Tenemos que ponerlo en alto como una antorcha. La Biblia dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama. Te quema los colchones. Tienes que poner la lámpara en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando tú entras al portal de la bendición, donde ya estamos llegando a 90 millones de usuarios. Ay Dios mío. ¿En qué estadio se puede meter una congregación? Donde ya tenemos diariamente más de 550 mil visitantes. ¿A dónde podríamos meter 550 mil visitantes todos los días? Visitantes nuevos. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Los nuevos se mezclan con los viejos. Y vente para que veas lo que está aquí. Aquí está la palabra de Dios. Aquí están las vigilias internacionales por las casas. Aquí están las escuelas. ¿A dónde está el Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí tenemos los gloriosos matutinos que salen desde Guanare. Para toda la tierra. Para toda la tierra. Esto es una alegría, amados hermanos. Mis hijos me están viendo en los Estados Unidos, me ven, me están viendo allá en Dinamarca, me están viendo en Suecia, me están viendo en Argentina. Donde quiera que tengo los hijitos, los muchachos ven a su papayito y los nietos y aprendieron a levantar las manos y a hacer... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! versículo 37 diga conmigo tú o rey eres rey de reyes porque era rey de reyes porque el dios del cielo le ha dado reino poder y fuerza porque el dios del cielo oiga bien el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad que bueno fuera leerle esto a los gobernantes alrededor del mundo cuando a usted le toque visitar a un alcalde no lleve un papelito con una lista de tapitas de zinc no vaya a pedir porque usted no es mendigo usted es hijo del rey de reyes de señor de señores es mejor dar que recibir cuando tú visites a un gobernante a una autoridad o cuando ellos te visiten en la casa pastoral no le salgas con un papelito pues yo necesito 10 tapitas señor reprenda al diablo no le pida tapitas de zinc al alcalde si usted necesita zinc pídale a dios que es el dueño del oro de la plata del cielo y la tierra le pertenece a nuestro padre celestial amén 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 Ayer, hoy y por todos los siglos, los grandes emperadores se volvieron polvo y ceniza, se los tragó el olvido. Pero Jesucristo cada día es más y más y más conocido en toda la tierra. Así como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Jesucristo envolverá la tierra, la paz del Señor. Llenará todo el globo terrestre, que toda la gloria sea para el Señor. No le estamos sirviendo, amados hermanos, a un candidato que gobierna durante cinco años. No, le estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha de reinar aquí en la tierra mil años. Y nosotros reinaremos con Él, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor desde Jerusalén sobre toda la tierra. No habrán dos grandes potencias mundiales, habrá una sola y esa sola se llama el reinado del Mesías. ¡Aleluya! ¡Qué lindo debe ser, amados hermanos, cuando los hombres vivamos como hermanos! Porque no habrán alcaldes, no habrán gobernadores, habrá un Rey sobre toda la tierra. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¡Gloria a Dios! 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 La gloria sea para el Señor. Recuerden que estamos en estudio del libro del profeta Daniel, exactamente el capítulo 2, y me corresponde a mí del versículo 38 en adelante. Pero todas las cosas que están sucediendo aquí es porque hubo alguien que propuso no contaminarse, hubo alguien que dijo, aquí hay que servirle a Dios, los llamados deportados. Deportados, seguro, como nos llaman a nosotros hoy evangélicos, despectivamente, cuando veían a Daniel y a sus amigos, a Ananías, a Sarías y a Misael, los llamaban los deportados. Pues esos deportados que los habían colocado en un segundo nivel y no estaban al lado del Rey, ahora estaban esperando en ellos una ayuda, porque había un decreto del Rey que había dicho que si nadie le decía cuál era el que había soñado y cuál era su interpretación, pues entonces todos estaban sentenciados a muerte. Y Daniel, humildemente con sus compañeros, oró al Señor. Y Dios responde, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los sabios le dijeron a Nabucodonosor, no, 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 eso no lo puede hacer cualquier ser humano, tiene que ser algo muy especial, pues ese alguien especial y maravilloso es nuestro Señor que le dio la revelación. Y le dijo a Nabucodonosor, lo que tú viste, la visión que tú viste, dice el versículo 38, y dondequiera que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Qué bueno es cuando además de que Dios le da el sueño, la revelación del sueño, también le da la interpretación a Daniel para llevársela a este hombre. Son cosas sobrenaturales, porque los hijos del Señor debemos vivir en un ambiente sobrenatural. Todos los días nosotros esperamos milagros, maravillas, manifestaciones de Dios. Todos los días, porque la Biblia dice que este es el día que Jehová nuestro Dios ha hecho, nos alegraremos en Él, venimos todos los días a recibir grandes bendiciones, su palabra. Y este hombre llamado Nabucodonosor estaba recibiendo de arriba de los cielos la gran revelación de las cosas futuras que venían sobre la tierra. Y le dijo, tú eres el cabeza de oro, en esa imagen que tuviste, esa cabeza de oro eres tú. El Señor te ha colocado como rey de reyes. Dios te ha dado a ti el reino y el poder, la fuerza y la majestad. Y donde quiera que habiten los hombres, primeramente los hombres, las bestias del campo, hasta ese dominio le entregó el Señor a ese gobierno como es el de Asiria. Y también le entregó las aves del cielo, te lo ha entregado en tus manos. Hermano, la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Tremenda palabra cuando nuestro hermano Puerta dice que los gobernantes deberían de entender que si lo han colocado en un lugar es porque Dios los ha puesto. Que trabajen con energía, con gozo para ayudar al necesitado. Dios está viendo y este llamado cabeza de oro tuvo que recibir la revelación de Dios. Pero oiga bien lo que nos dice, leamos lo que nos dice el versículo 39. Y después de ti, esta es la explicación de Daniel para con Abucodonosor. Después de ti se levantará otro reino, no tu reino cabeza de oro, esa cabeza de oro que representa los gobiernos que van a venir sobre la tierra, tú eres ese. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Mis amados hermanos, hay gente que vive colocada en una pantalla de televisión para saber qué le va a decir el pronosticador de turno, el que le va a decir en sus signos zodiacales cómo le va a ir el día, cuál es el número de su suerte, qué le espera en el día de mañana, cuánto dinero se invierte y gasta la gente para ir a donde el brujo, para que el brujo le diga cuál es el número de la lotería, si ese hombre le conviene, que si la mujer le es fiel o que si el hombre le es infiel. Y andan por ahí buscando información, hay que venir a la palabra. En la Santa Biblia está la información total para el ser humano. ¿Qué va a suceder después que el hombre muera? ¿Por qué vino Jesucristo? Y vendrá un reino, vendrá otro reino, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. La búsqueda tiene que ser frenética para buscar la bendición del Señor. Y no en vano Dios nos ha entregado en este año ese tremendo versículo que dice Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Tiene usted problemas para pensar qué va a suceder con usted mañana? ¿Qué va a suceder con usted después que muera? ¿Qué va a suceder con los evangélicos? ¿Qué va a suceder con los que vivimos consagrados a Dios? Dios tiene que venir a la escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay algo importante que no podemos dejar pasar por alto. Y es la revelación que Dios le da a Daniel. Daniel vio los, como se llama, la primera transmisión internacional. No había internet, no había televisión. Pero los hombres que buscan a Dios viven en el internet de Dios, en la televisión de Dios, donde Dios muestra las cosas para con el ser humano. Y eso es lo que sucede con estos matutinos. En estos matutinos hay una revelación de Dios. Hay una palabra para su hogar, porque se está hablando de la palabra. Si usted obedece, Dios le va a bendecir. Y dice el versículo 40 del capítulo 2 de Daniel, dice, Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y dice el versículo 41, Y lo que viste, oiga, y lo que viste, la importancia en nuestra vida, de qué es lo que nosotros vimos, qué es lo que usted ve. Quizás usted está mirando a mi persona, y usted dice, está hablando algo raro, porque yo no entiendo eso que están explicando en la Biblia. Pues es lo que el plan de Dios, desde un principio, el plan de Dios para salvación, para el hombre, para la humanidad, lo que tú viste, oh rey, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está viendo usted a través de estos matutinos? Quizás usted permanece indiferente y quizás lo apaga, pero los que están en fe, los que están en confianza de que algo en sus pantallas va a suceder, le va a suceder. Usted quizás en este momento está viendo y usted siente una presencia de Dios maravillosa allí en su casa. De pronto, si usted tiene problemas con las piernas, usted siente que algo le está moviendo las piernas. Usted siente que su corazón se está moviendo aceleradamente. Usted siente que la piel, los pelos se le van erizando. Usted siente un gana de brincar, de decir un aleluya, y que usted está viendo cosas buenas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, y lo que viste de los pies y los dedos, ¡qué tremendo es Dios! Fíjese cómo un hombre de Dios puede ser tan detallista para observar todo. Vio los pies y también vio los dedos. Por eso nosotros tenemos que observar muy detenidamente las cosas, porque el Señor siempre nos va a enseñar. Jesús, nuestro Señor, era una persona que veía. Fíjese que una oportunidad estaban todos dando, y vio una viuda que dio dinero. Hasta vio cuánto había dado. En este mes que estamos en la ofrenda misionera, Dios está viendo a todos los que están en su casa, en sus hogares, para ver quiénes son los que van a traer la ofrenda misionera. Dios está viendo los pastores que están buscando, con ímpetu, la presencia del Señor para bendecirle. Dios está viendo también al cielito, al cielote. Dios está interesado en gran manera de bendecirnos a cada uno de nosotros. Daniel vio los dedos, y vio los pies, y los observó, y le dijo, tú viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro. Será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Eso lo vio Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba viendo la figura de todo lo que simplificaba los gobiernos en el futuro. ¿Qué está viendo usted en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios le ha permitido a usted ver? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver cosas sobrenaturales. Hermano, ¿usted cree que es sencillo que uno sentado aquí en una silla, hayan cinco continentes, oyendo la palabra del Señor? Hay más de casi 600 mil personas diarias que nos están mirando, nos están observando. Pues obsérvenos para que la gloria del Señor se llene en su vida, para que su hogar sea transformado, para que usted sea un mejor estudiante, para que usted sea un mejor pastor, para que usted sea un mejor gobernante, porque el Señor quiere que vea cosas maravillosas como las que vio Pedro, como las que vio Juan, para que veamos cosas maravillosas. ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos con esta hermosa historia que está plasmada acá en la palabra. En el libro de Daniel, me corresponde el versículo 44, capítulo 2, versículo 44. Hemos venido estudiando lo que Daniel le habla al Rey. Le viene dando la interpretación paso a paso y llega a un punto acá muy importante y es que habla acerca de la profecía de Jesucristo. Lo que hoy se ha cumplido en nuestras vidas y lo que hoy está estampado dentro de la raza humana. Mire lo que dice el versículo 44. Oído acá. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Oído esta palabra, dice, levantará un reino que jamás será destruido. El reino de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo atrás, esta palabra la soltó Daniel. Habló acerca de lo que hoy estamos viendo. El reino de nuestro Señor Jesucristo que jamás será destruido. Como lo vino hablando el pastor Puerta acerca de que pasan imperios, pasan reyes, pasan gobernantes, pero Jesucristo permanece. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este rey, este rey, el rey de los judíos, el rey de mi vida y el rey de tu vida. Acá Daniel está hablando, en los días de estos reyes, el Dios del cielo viene directamente del cielo. Jesucristo viene del cielo. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en una virgen llamada María, el cual fue catalogado como el rey de los judíos. Será levantado un libertador, el Mesía. Y así fue, conforme a esta profecía que dice, en los días de estos reyes, el Dios, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzarán, oído esta palabra, desmenuzarán y consumirán a todos estos reinos. Lo está diciendo Daniel al rey. Le dice, desmenuzarán y destruirán a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Jesucristo permanece para siempre dentro de nuestras vidas. Qué lindo y qué maravilloso es que usted en esta preciosa mañana puede entender esta palabra. Que no será jamás destruido. Que permanecerá. Él reinará para siempre. Permanecerá para siempre. Permanece para siempre el Señor Jesucristo dentro de nuestras vidas. Y para cerrar esto acá, que es muy importante, la palabra es, Jesucristo permanece en tu corazón o tú has dejado que Jesucristo se vaya de tu corazón. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El reino de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Lo está hablando Daniel, claro acá. Se lo está diciendo punto a punto a el rey. Le está diciendo, él permanecerá para siempre. Y hoy está ese reino manifestándose a través de estos matutinos. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es menester. Es necesario de que hoy, hoy Jesucristo reine en tu corazón. Él es el rey de reyes. Él es el grande, Él es el poderoso, pero Él quiere reinar en tu corazón. Ha reinado en el corazón del cielito, está reinando en el corazón del cielote, está reinando en mi corazón, pero está reinando en el tuyo. Acá Daniel le está hablando y le está diciendo, Él va a permanecer para siempre. Qué lindo es que permanezca en tu vida y permanezca en mi vida para siempre. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Bien. Gloria a Dios. 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 Dígalo conmigo, cielito. Al reino de los cielos se hace fuerza. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Otra vez, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Lo arrebatamos, que toda la gloria sea para el Señor. Aquí tenemos un pastor chiquitico que es muy valiente. Saturnino va saliendo para Aruba. Oye, Saturnino, Saturnino, ven para que me salude esta gente, Saturnino, porque si yo te nombro y la gente no te ve, va a creer que es en video, que estás aquí, Saturnino. Salúdame la gente de Keyboard. Bueno, un saludo muy especial a mi gente allá, a mi esposa, a mis hijos y a todos los obreros del Señor, a todo ese pueblo lindo y maravilloso que el Señor me ha permitido pastorearles, que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a todo este pueblo de miles de personas que disfrutamos. Mano Puerta, yo le decía a alguien estos días, este programa, algunos lo ven como un programa más, los matutinos, pero para los que hemos entendido y los que hemos entrado en esta visión, esto no es un programa más. Esto es una visitación de Dios todos los días a tu vida, a tu casa, donde tú estés conectado, Dios está tratando contigo. Esta es una gran bendición que no tiene comparación, esto es algo muy profundo, algo muy glorioso. Así que Dios me los bendiga, amados, allá en Keyboard, allá estamos conectados a través de Familiar Televisión y estamos conectados a través de Radio Familiar 97.7 FM, disfrutando de estos matutinos y por supuesto, llevando la bendición a los hogares, a las familias, a los que nos conectan allá en sus carros, que Dios les bendiga mucho y vamos a seguir disfrutando de esta bendición. Amén. Hermano, yo quiero que me saludes a la gente del Polo Sur, quiero que me saludes a la gente en Punta Arena, tierra del fuego, donde hay dos canales de televisión y tres emisoras evangélicas. Bueno, un saludo, verdad que es un regocijo y saber, hermano Puerta, que Dios está abriendo estas puertas tan grandes y que Dios bendiga a nuestra hermana, la misionera que está allá de, nuestra hermana... Caterin. 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 Caterin, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a nuestro hermano David también, que está por allá de un venezolano. Bueno, que Dios bendiga a la gente de Punta Arenas, la verdad que Dios les tiene una bendición más de lo que ustedes se están imaginando, porque la gloria se la damos toda a Dios, pero lo que Dios nos ha entregado a través de estos matutinos, a través de este ministerio, de esta obra a luz del mundo, es para bendecir tu vida, para bendecir tu familia y yo espero que ustedes allá en Punta Arenas, así como lo han hecho, yo estuve leyendo el reportaje que los pastores se unieron, a pesar de que estamos comenzando, ya incluyeron a la obra a luz del mundo como una de las iglesias de la zona. Que Dios bendiga a la gente en Punta Arenas, allá en la tierra del fuego al sur de este lindo país Chile, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Te están viendo en Aruba, ¿qué le vas a decir a la gente en Aruba? Dios bendiga a nuestros hermanos en Aruba, la verdad que es una bendición esa isla, es una de las islas más lindas del Caribe, así que amados allá en Aruba, quienes nos estén viendo, Dios me los bendiga mucho y dentro de poquito nos vamos a estar viendo por allá, si Dios los permite. Adelante, que Dios les bendiga mucho, amén. Bien. Gloria a Dios. 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 Bien, continuamos con esta gran enseñanza. Me toca el versículo 45 y 46. Dice de la manera siguiente. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí podemos ver a Daniel, contándole o revelándole, mostrándole el sueño que Dios le dio la interpretación a él. Y al final le dice, esa gran piedra que viste y que del monte fue cortada, eso se va a cumplir en los días venideros. ¿Por qué? Porque es fiel. Es fiel, viene de parte de Dios. Y su interpretación es verdadera. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios le mostró a Daniel y Daniel le dijo al Rey, esto se va a cumplir. Y se ha cumplido. Cuando Cristo en la cruz murió, pensó Satanás que había vencido. Cristo fue sepultado, pero al tercer día, nuestro Cristo resucitó con poder. Y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no has podido detener al Rey de Gloria. Y Cristo envió a sus discípulos a llevar el mensaje. Y hoy, a través de estos matutinos, llegando a los cinco continentes y llenando toda la tierra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un reino que permanece para siempre. Un reino que ha llenado toda la tierra. Un reino donde el hombre y la mujer correrán para recibir la bendición, para ser salvos. Por eso, hoy, Dios te habla y te dice, que vengas a Él, para que vivas en un reino inconmovible. Porque los reinos de los hombres pasan. Como dijo el hermano Puerta, llega un rey, llega otro, se va este, viene otro. Pero Cristo permanece para siempre. El 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló y ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. ¿Cómo Dios honra a los que le honran? Esa es una palabra fiel. Yo honro a los que me honran. Hay gente que dice, ¿cómo me va a honrar Dios en este campo donde estoy? O en este pueblo que es un peladero. Pero, mire, Daniel estaba cautivo. Daniel estaba en un pueblo, en una nación que no era su nación. En una lengua que no era la de él. Pero ahí, Daniel estaba honrando a su Dios. Por lo tanto, Dios lo honró, dándole grandes revelaciones e interpretaciones y lo colocó como uno de los grandes ministros de esa época. Y el rey, viendo aquello, dice que se humilló ante Daniel. Mire, cuando Dios te honra, no hay hombre que se levante contra ti. No hay reino que se levante contra ti. Todo lo contrario. Y como decía nuestro hermano Puerta, tenemos que ir a los gobernadores. Tenemos que ir a los alcaldes. Tenemos que ir, si es posible, a los presidentes. A decirles que tienen que buscar a Jesucristo el Señor. Que tienen que recibir la honra que viene de parte de Dios. Y Dios te va a honrar grandemente. Hermano querido, pastor, misionero. En el lugar donde Dios te ha enviado, ahí serás honrado por Dios. Ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a colocar en los grandes. Porque Dios le ha placido, porque tú le has obedecido. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y Dios te bendiga y el Señor te bendiga y el Señor te bendiga y el Señor te bendiga. Cuando nació el Salvador del mundo. Cuando nació el Salvador del mundo. Llegaron tres magos. Llegaron tres magos. Que venían del oriente. Que venían del oriente. Y ellos preguntaron. Y ellos preguntaron. ¿Qué fue lo que preguntaron ellos en Jerusalén, Pastor José David? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cielito, ¿cómo dijeron ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora yo pregunto, le voy a hacer esta pregunta al hermano Emilio, que es bien avispado. ¿El rey Herodes se alegró muchísimo cuando oyó que le había nacido un colega? No hermano, no se alegró nada. Mandó a los magos que lo buscaran y que le avisaran para ver dónde estaba, pero era una intención de matarlo. Pero no se alegró, de nada se alegró el hermano. No se alegró por nada del mundo porque como era el rey, pero va a venir otro rey, ese rey me va a quitar a mí. Es lo que pensó él, se asustó todo. Toda la gloria sea para el Señor. Se asustó todo y lo vio como una competencia. Ah, pero él le dio instrucciones, le dio instrucciones a los magos. Él le dijo, vayan y vean dónde está en Belén y me dicen, para que también yo vaya, ¿a qué? A adorarle. Para que también yo vaya y le adore. ¿Será verdad que quería adorar al Señor? No hermano. En ninguna manera. Su deseo, mis amados hermanos, era acabar con él, matarlo. Mire, por aquí tenemos una visitante. Por aquí tenemos a la hermana Gabriela. La hermana Gabriela viene de Caracas. La hermana Gabriela vive en Jerusalén. Vino a visitar a su familia y por aquí me mandan una notita que dice, hermano, tengo que salir rápido, más tardar a las 11 de la mañana. Pero falta decir aquí, si Dios quiere. Si Dios quiere. Siempre, si Dios quiere. Bien, hermanita, saluda a la gente que te están viendo en cualquier parte de la tierra. Allá. Bueno, con una voz ayudada por el Señor, porque me quedé afónica por 10 días. Pero, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mi voz normalmente es más alta. Pero, les traigo un gran shalom, un gran abrazo de parte del Dios que hace maravillas. Las maravillas no son las que nosotros queremos, sino las que Él sabe y las que Él quiere. Las maravillas son las que Él en su espíritu sabe que son las que se necesitan para su pueblo, para su iglesia y para Israel. Y, por consiguiente, para todas las naciones. Es muy bueno que estén compartiendo el texto del libro de Daniel, porque fue justamente Daniel el que dijo que toda revelación, escuchen bien, toda revelación viene de parte de Dios. El hombre no tiene ninguna revelación. El hombre nacido de carne no tiene nada que darle al otro hombre. Tiene cosas que simplemente son pasajeras. Pueden ser buenas y pueden ser malas. Pero Daniel sabía que su confianza no estaba en lo que perece. Y lo que perece somos nosotros. Pueden ser los animales, las plantas, los seres humanos, las nubes. Todas esas cosas creadas siempre pasan. Pero el único Dios que interviene en la vida de las personas y de las naciones y en las vidas personales de nuestra familia se llama el Dios de Israel. El único que hace maravillas. El único que interviene, por ejemplo, aquí estábamos leyendo. ¿Puedo compartir un versículo? Dice en el versículo 44 que estábamos leyendo y que también compartieron el 45, dice De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano. Cuando la Biblia habla de mano, habla de la fuerza humana, de las cosas que son hechas por los hombres. Yo vengo de muy lejos, en este momento vivo en Jerusalén. Como ustedes saben, Jerusalén es la capital de Israel. ¿Sabían eso? Ah, bueno. Se los recuerdo. Entonces, allí en Jerusalén, donde el Señor va a volver. Porque Él va a volver, ¿a dónde va a volver el Señor según la Biblia? A Jerusalén, ¿verdad? Allí es donde empezó todo y donde terminará todo. Entonces, mi palabra quizás de ánimo para ustedes y para mí misma es que nosotros... Bueno, que nosotros pongamos nuestra esperanza y nuestra visión, no en lo que pasa. Y las distancias se acortan en el Señor. Les animo a los que puedan a que vayan y visiten a la tierra del Señor. El Señor tiene un primogénito que se llama Israel. Yo soy judía de nacimiento. Aunque como escuchan la voz, también soy venezolana. Eso puede ser. ¿Saben por qué puede ser? Porque el Señor esparció a la nación de Israel, si ustedes lo han leído en la Biblia, por todas las naciones. ¿Verdad que dice así? Ajá. Y todas las naciones incluye Venezuela. Hay personas venezolanas que somos de familia judía. Hay muchas, algunas. Y el Señor tiene una promesa con estas familias que dice que yo las retorna... O sea, el Señor las retornaría a su tierra. ¿Y cuál es la tierra del pueblo judío? Del pueblo hebreo. La tierra de Israel. Entonces, es posible... Yo les podría dar una lista larguísima de personas que son judías, pero son de diferentes nacionalidades. Judíos venezolanos. Hay judíos venezolanos muy renombrados. Es decir, que son conocidos. Judíos colombianos, judíos de Estados Unidos, judíos de Canadá. ¿Me entienden? Y personas de esas familias, el Señor en su espíritu, las ha regresado a Israel. ¿Me entienden? Entonces, todos los judíos no son israelitas de nacimiento, sino que algunos son más jóvenes, algunos son más viejitos, y todos el Señor en su tiempo lo va regresando allá. Entonces, nosotros allá en Israel oramos por ustedes. ¿Se alegran de eso? Es deber y es responsabilidad del pueblo de Israel de bendecir a las naciones. Y ustedes tienen también, y sé que lo hacen, oran por Israel. Bueno, los dejo ahí. Explícales el versículo 35. 35. Ah, era el versículo. Yo decía, me quedan 35 segundos. No entendía. ¿Ve cómo uno depende de Dios y de los hermanos? 35. El del capítulo 2, ¿verdad? Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Entonces, aquí vemos que inclusive lo que era fuerte, que era el hierro, y lo que era débil, que era el barro cocido, y otro que era de valor intermedio en fortaleza, como era el bronce, la plata, y algo que es de sumo valor, como es el oro, fueron como tamo de las eras del verano, fueron desmenuzados. Esto es tremendo, que nosotros lo compartamos en esta mañana, porque lo que está diciendo este versículo es que no hay absolutamente nada que pueda resistir la mano del Dios de Israel, porque las cosas que son fuertes, como el hierro, el oro, ¿usted valora el oro? ¿Usted cree que el oro tiene valor? Sí tiene, ¿verdad? De hecho, la gente cuando compra una cadena, un zarcillo, algo de valor, inclusive los fondos de una nación son el oro, ¿sabían ustedes eso? Porque no hay algo de más valor que el oro. El barro cocido puede ser un poquito firme como una jarra, pero igual se rompe si se cae. El hierro, el bronce, la plata, a la gente le gustan las cosas de plata también. Y sin embargo, nada de eso, ninguna cosa que pueda tener valor, ni el oro que es lo más alto, ni cosas que se parecieran que fueran hasta bellas, pero que se puedan romper, como el barro cocido, que son las obras del ser humano, en cualquier ámbito donde se pueda mover, nada de eso permanece, porque todo tiene la posibilidad de ser desmenuzado. Repita conmigo, puede ser desmenuzado todo aquello desde lo más valor hasta lo más débil. Entonces no ponga su confianza ni en el oro, ni en la plata, ni en el bronce, ni en el hierro que se le ha dado y que usted ha ganado, ni en el dinero que usted puede ganar haciendo cualquier trabajo, ni en el que le pudieran dar como ofrenda o como beneficio o como regalo. Nosotros recibimos en esta vida muchas cosas que son muy valiosas, salarios grandes, pero también podemos recibir salarios pequeños, ¿verdad? El ser humano está nacido para vivenciar muchísimas cosas. Y aquí lo dice de una manera muy clara en el versículo 35. Y todas esas cosas pueden ser no solamente desmenuzadas, porque si son desmenuzadas quedan allí. Dice que se las llevó como el tamo del viento. O sea que no solo fueron destruidas, sino que se van y se esparcen donde más nadie los puede ver. Pero el único que aunque el Dios que nadie ha visto ni puede ver, el Dios invisible, el que habita en luz inaccesible, ese es el Dios de Israel en el cual nosotros hemos depositado no solo nuestra fe, sino nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ese es el Dios en que Israel confía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado tantas eras ya y sin embargo allí estamos, allí permanecemos. Y así mismo la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no fue comprada ni por oro, ni por hierro, ni por barro cocido, fue comprada por una sangre muy valiosa, que es una sangre que habla continuamente como un testimonio. Y en eso tienen ustedes y nosotros todos, en todas las naciones, que confiar. Más adelante dice, Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Que eso es una visión del monte de Sion, donde el monte de Sion ni nadie lo puede destruir y está permanente allí. Para testimonio de toda persona que quiere creer qué es lo verdadero en esta tierra, qué es lo que no se deshace, qué es lo que no se lo lleva el viento. Lo único es un reino que no tiene fin. Repita conmigo, el reino de Dios es el único reino que no tiene fin. Solo el reino de Dios. Dios les bendiga. Yo les mando un salón.